¡Hola chicas! ¿Cómo están? Yo soy Ali. Gracias por estar en el dedito de Ali. Yo les quiero pedir una disculpa por no estar tan constante con mis videos. Yo sé que he estado un poco ausente también en las redes sociales, pero es que la verdad ya regresé a la U y entonces me dejan cosas que leer. Y aparte de la U estoy en otros cursos, entonces se me hace bien imposible grabarles y luego de editar y luego subir las cosas. Y espero que ustedes me comprendan, quizá este mes voy a estar, este mes o estos meses voy a estar, pues ausente, no del todo, porque voy a tratar de grabarles lo más que pueda de videitos, pero espero que ustedes me comprendan, yo sé que es fácil pasear. ¡Muchasimas gracias! Hoy les traigo un video, pues bonito y todo, porque van a saber un poquito más de mis gustos sobre el maquillaje, digamoslo así. Hace un tiempo mi amiga Ilse me nominó al tag del maquillaje, pero yo no voy a tener tiempo de grabarlo. Y bueno, si ustedes quieren ir a ver su canal, pues se los dejo en la caja de información. Ella es reciente en YouTube, así que todas apoyarla. Vamos a empezar entonces con este video, espero que les guste y me comentan en la parte de abajo qué otro tipo de videos quieren ver. Y también en los comentarios me dejan qué cosas coincidieron conmigo en este tag. Ya sé que hoy trae como un peinado, pero súper estilizado. Este, en realidad, ya casi me voy para la U y entonces me fui a bañar, me arreglé así rapidito y a veces sí opto por estos peinados así bien fresh. Espero que no les moleste. Y bueno, ahora sí vamos a empezar entonces ya con el tag. Y la primera pregunta o la primera opción dice ¿Uñas largas o cortas? Definitivamente cortas. Las personas suelen usarlas súper largas. Yo no entiendo cómo hacen porque la verdad a mí me estorban o si alguna uñita se me raja, ya siento que me tengo que quitar las demás uñas. Este, no, no sé, no puedo, no puedo, no puedo cargar uñas ni siquiera naturales y sí me crecen bastante rápido, pero no, no puedo lavar. Incluso me crecen las uñitas así como con la orillita blanca, no sé si se logra ver ahí. Nunca he entendido a qué se debe eso, pero a muchas personas le gustan y yo casi no las luzco porque no las asumí. La siguiente dice ¿Qué tonos usas? Bueno, en tonos, no sé, si se refiere al maquillaje, en los ojos suelen usar cosas como muy simples. Oh, déjame un manche aquí. En los tonos de mi cara y todo uso no tan fuertes. Depende, depende de la paciencia. Cuando quiero ir así a una fiesta y esas cosas, pues ya me maquillo más fuerte. Ok, generalmente, para el diario no uso más que un poco de delineador quizá, a veces delineador en blanco, que es lo que estoy usando ahora, por la parte de abajo y nada más rímel, tonos muy claros quizá, no tan fuertes. Ni siquiera yo sé qué dije en este momento, pero... Dice, ¿Uñas postizas o naturales? Como ya les dije en la primera, en realidad no me gusta, una de las uñas largas, entonces generalmente las tengo naturales y cuando me he puesto acrílicas no me gustan largas. De verdad, me gustaría así como que así bien al ras de mi uñita porque sí se ven muy bonitas las acrílicas, me encantan, postizas y así. Pero la verdad es que me estorban bastante, además de que cuando te las quitas te queda súper dañada la uña, me ha pasado un montón de veces. Me queda débil la uña y quizá por eso ya no me lo hago porque sí, o sea, hasta incluso me ha dolido así la parte de acá de la carnita de la uña. No, no me gusta para nada, pero naturales. La siguiente dice, ¿Tonos tierra o tonos fuertes? Yo creo que generalmente uso tonos tierra, aunque de repente me da por hacer como maquillajes más producidos o como experimentar cosas así nuevas y uso colores como fuertes, pero generalmente tonos tierra. ¿Usa sombras de qué acabado? Bueno, sí uso sombras, no todo el tiempo como les digo, especialmente cuando ya quiero producir un poquito más, pues ya me he hecho un poquito de sombras y así. Pero y el acabado de las que uso, me gustaría tener un montón de sombras en mate, pero tengo la mayoría, no sé cómo se dice, como brillantes, como sombras como brillantes, acabado brillante. Y me gustaría así tener más como mate, pero en este momento no tengo dinero para comprarme. ¿Pestañas postizas o no? Obviamente, pues para cuando sea una ocasión súper especial, por supuesto que sí me gusta usarlas, pero la verdad no mucho por el hecho de que cuando ya pues me las quito queda como que el pegamento de las pestañas en las pestañas reales. ¡Quien, peli, deja de gritar! Estoy grabando. Les decía que sí me gustan, pero que no me gustan por el hecho de que el pegamento queda en las pestañas reales, y entonces me la atañe y digo no puedo quitármelo y entonces luego termino pelona de aquí y no me gusta mucho eso. ¿Delineador grueso o fino? Yo creo que fino, porque la verdad no soy tan diestro haciéndome súper delineados y toda la cosa. Y cuando de repente me empiezo a hacer como un delineado y no me sale y quiero emparejarlo con este, termino haciéndome a veces un delineado súper grueso, pero no es que a mí me guste. Y sí, creo que delineado delgado. Siempre con la anterior pregunta dice ¿con rabillo o sin rabillo? Supongo que el rabillo es como que la colita del delineado y generalmente uso sin rabillo, porque no me queda tan perfecto, pero cuando tengo tiempo y de estarme limpiando y luego de nuevo aplicando y todo así, pues sí con rabillo, pero no es muy seguido, la verdad casi solo medio y medio. Y la última es tendencia de maquillaje que menos te guste y estuve pensando qué tendencia de maquillaje, que la verdad no conozco mucho, pero si esto es una tendencia, no me gustó el hecho de que las mujeres se rasuraran las pestañas y luego se las rehiciera con delineadores así, no sé, no se miran nada bonito, se hacen como que una línea nada más, no entiendo el hecho de quitárselas totalmente y luego dibujárselas. Esa tendencia no me gustó. Y también cuando las chicas agarran de tendencia el rellenarse las cejas, pero usan demasiado y se ven ultra gruesas, que ya no se ve ni siquiera estético ni nada, sino dos manchones acá y de verdad creen que está bonito. No lo hagan. Se ve incluso volúmenlas así como hasta pastoso aquí, no sé, o sea, lo mejor es que se vean como naturales, sí rellenarlas pues, pero tampoco tanto bajo. Y bueno, eso ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado, ya sé que pues no fue la gran cosa, pero estoy haciendo aquí el esfuerzo de grabarles, aunque sea este videíto, yo espero que les guste, compártanlo con sus amigas, sus amigos, y denle like, y escríbanme también en los comentarios qué cosas les gustan o no les gustan el maquillaje a ustedes también. Les mando un beso y antes de que me vayan regañado a juzgar por esto que tenemos acá, no regalo, ¿ok? No regalo, así que no se vayan a preocupar ni a decirme que me queda mal y que me queda feo y así. Las quiero mucho, les dejo mis redes en la caja de información, vayan y suscríbanse y agréguenme en todas las redes sociales y mándenme lo que ustedes quieran. Les mando un súper beso, disfruten su fin de semana y hasta la próxima. Bye. Les voy a enseñar a las muchachitas que me estaban interrumpiendo mientras graba mi video. Siempre, siempre. Ahí está, la que me están interrumpiendo. Te agarra de colchón a la gente. Te agarra de colchón a la gente.